Agüita Los de Jalisco Daño Leure Hoy me voy a portar mal Porque quiero ir a bailar Publicaré en Instagram Que ando buscando galán Yo bailo la cumbia con mucho sabor De todo lo falso yo soy el mejor Rumba son mambo y está reggaetón Si buscas pareja nena aquí estoy Mami déjame salir Ya deja de discutir Solo quiero ir a bailar Y una chela a disfrutar Yo bailo la cumbia con mucho sabor De todo lo falso yo soy el mejor Rumba son mambo y está reggaetón Si buscas pareja nena aquí estoy Mami Soy borracha pero buena muchacha Y una bonita Su, 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 su Yo soy PPG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me llames mamá No te voy a portar No te voy a contestar Ya terminé mi quehacer Porfa deja de joder Yo bailo la cumbia con mucho sabor De todo lo falso yo soy el mejor Rumba son mambo y está reggaetón Si buscas pareja nena aquí estoy Mami Ya por favor Déjame salir República Sonidera TV El cacao tiene la cumbia con mucho sabor El gato ya es la gana Maraguria y en la gana Ya, en la Breathe CC por Antarctica Films Argentina